...que sacaran del medio, arriba, que no se detengan. Atención que le robó Roger Martínez, se viene Aldo Sibi para el segundo, Roger Martínez, el toque para el Pepe, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, ¡gol! 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 ¡De Aldo Sibi, de Mar del Plata, gol del Pepe! Volvió el Pepe gol, Pepe San. A los 28 minutos y medio del segundo tiempo, esta vez sí nos va.